Música A ver, falta la mano Buenas noches, los felicito, usted es un buen periodista Me gustaba, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No puedo decir lo mismo de él. Bueno, chicos, ¿cuál es tu relación contigo? ¿Buena? Excelente. Parece, ¿eh? Bueno, chicos, sí, estuve con Susana Jiménez. ¿Tuviste con Susana? Sí, estuve con Susana y... Bueno, se me puso un poco cariñosa, mi amor. Y la invité a la habitación del hotel. ¿Qué pasó? ¿Ahí? Y vos no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? Me arrasó con todo el frigobar. ¿Te aniquiló el frigobar? Sí. ¿A los maníes? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la deuda. Tengo una deuda impagable, chicos. ¿Una deuda impagable? Sí, sí. Muy bien. Por eso estoy vendiendo esto. Estas cornetas. La buzuela. La buzuela. La buzuela. Para hacer unos mangos, ¿eh? Para hacer unos mangos y... Y bueno, chicos, si salimos campeón, la voy a llevar a Susana a los obeliscos, pero no la voy a llorar de nuda, ¿eh? No. No. ¡Gracias!